Muy buenas noches, Fidencio, un balance de lo que es esta Gala Edición 2023. Buenas noches Martín, buenas noches a toda la audiencia. El balance es muy positivo, contento, feliz. Una cantidad de gente impresionante. Y bueno, creo que merecía la premiación de todos los deportistas que se destacan. Y creo que bueno, agradecerle también al Consejo Municipal que apoya todo esto. A los compañeros de trabajo del municipio que hacen posible todo esto. A Pablo Lemos, nuestro coordinador de deporte. Y por supuesto que a la familia de todos los participantes, de todos los que integran alguna disciplina deportiva. Pero en general, contento, feliz. A los medios de prensa que sin ustedes que están difundiendo todo esto, nada sería posible porque bueno, son parte de toda la fiesta. Así que muy positivo y muy contento. Caras nuevas, año a año van surgiendo caras nuevas en el deporte. Y eso es bueno para vergar y ver toda la zona, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que es una localidad que bueno, que no somos tan grandes. Casi entre 4.000 y 5.000 habitantes. Que no destaquemos en tanta disciplina deportiva. Porque bueno, cuando ascendemos la frontera y nos medimos a otro nivel, es que realmente vemos la calidad de nuestros deportistas. Y eso es muy bueno. Así que bueno, felicitarlos a todos ellos. A seguir por ese camino. Y bueno, el municipio va a ir brindándole el apoyo a medida de sus posibilidades a todos ellos. Porque se lo merecen y porque bueno, el deporte de Vergara que siga creciendo, ¿no? Estamos a minutos de celebrar los 120 aniversarios de Vergara como alcalde. Bueno, ¿qué mensaje podríamos dar a la comunidad vergarense y a los vergarenses que están en distintas partes del mundo? Yo creo que el mensaje es de tranquilidad, de paz, de felicidad. Porque bueno, 120 años es una fecha importante para nuestra localidad. Una fecha que bueno, que hemos tratado desde el municipio de poder llegar lo más lejos posible. De poder progresar en diferentes ámbitos. Pero más allá de eso, creo que también nos encuentre como vergarenses, como evolución, unidos. Para conseguir grandes cosas, porque sin la unión entre la parte pública, entre lo privado, entre todos los actores sociales. Es muy difícil a veces conseguir cosas. Entonces bueno, creo que el mensaje más es de unión, de felicidad, de poder compartir momentos juntos. Y bueno, de continuar la vida lo más cercano posible uno con otro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Las palabras de Fidencio González, alcalde.